que puedas organizarte y saber qué va a estar funcionando a partir del miércoles. Más bien, qué es lo que no va a estar funcionando. Principal, el transporte. No va a haber servicio ni de colectivos, ni de subtes, ni de trenes. Bueno, ahora sabemos también que puede haber complicaciones con los vuelos. Recién anunciaba Dupeso lo que va a pasar con Aerolíneas Argentinas. Así que los vuelos también muy complicados. ¿Qué va a pasar con la recolección de residuos? No va a estar funcionando porque adhiere el sindicato de camioneros. Así que no va a haber recolección de residuos. Es solamente un día. No debería armarse lo que pasó la última vez. Escuelas públicas van a estar cerradas. Tampoco va a haber carga de sube. Recuerdan, además, que los quiosqueros vienen sosteniendo un reclamo en este punto. Los hospitales solo van a tener servicios de guardia. No va a haber atención al público en bancos. Adhiere también el gremio. Atención con la carga de cajeros automáticos. Porque no va a haber transporte de caudales, ni de combustible, ni correo. Esto puede afectar, va a afectar directamente la carga de cajeros automáticos. Así que estos son los principales servicios que no van a estar funcionando el próximo miércoles. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!